Hice mi propio equipo de fútbol llamado Dow FC y literalmente ahora voy a jugar mi debut con todas estas personas Mi rival va a ser Pablo Brucci Está todo armado para que sea el cumpleaños de Beja Calero y los boludos del Dow Pero nosotros al Brucci PC le vamos a arruinar la fiesta Arqueros listos, señala el árbitro a los arqueros, se prepara, habla algo el capitán también Con su hermano y arrancó el partido nomás acá el desafío entre el Dow FC y el equipo de Pablo Brucci Que arranca con todo, con Santi que la deja corta, aprovecha Pablo y la pelota que se va Roba muy bien, ahora se viene Fabio, muy bien, lo corta en falta Al cobrar el árbitro del partido la primera falta Sigue el Audi con la pelota, con los rizos al viento Toca la pelota para Benja, la para bien, se saca uno de encima Descarga con su hermano Y la pelota que se pierde y sale jugando el equipo de Pablo Y lejos otra vez Se viene por el lado derecho la pelota, le queda a Benja, le queda al flaquito ¡Oh! ¡Muy bien la pelota que saca Fede el arquero! Jico Santi Buena pelota interse... ¡Ay! ¡Era buenísima, buenísima para Benja! Mirá como quiere salir Benja con el lujito Se ríe el platinado Se hablan el número 33 y el número 11 Calero y Lauti Va a buscar el córner con el taco ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Lo anuló! 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 ¡No valió! ¡No entró! Primer grito de gol ¡Al pedo! ¡Mamá! ¡Me quedé sin voz! ¡Mamá! ¿Para qué lo gritamos tanto? Había sido un golazo El árbitro dijo que no Y ahora... Ahora va Santi Nuevamente para Fer Fer para Benja Benja que la para A ver si va a buscar el arco No, muy bien Se apoyan su hermano en el 10 La pelota para Lauti Y se lo llevó puesto Fabio Y ya empiezan los chispazos Empiezan los chispazos Se pudrió el queso A ver si juega desde abajo Lo encuentra Lauti Muy bien Ahí va con los rulos Muy bien para Benja Solo de frente al arco Muy bien El arquero Del equipo naranja Juega rápido Va a jugar Fuega el naranja Fuega el naranja Fuega el naranja La pelota que la tiene Pablo La tiene la pelota al alto Lo va a partir al arco Y se va por arriba El travesaño Lejos, lejos, lejos Con Santi El número 10 Búscalo tu hermano Búscalo Benja Búscalo Benja Pégale al arco Pégale al arco ¡Ay el arquero! Estamos empezando en territorio De querer ver un gol Ella sale jugando muy bien El equipo naranja Pero Pierre no la puede dominar Y ahora Era para el otro lado Era para el otro lado Santi Benja Que no le puede dar No llegó Aguanta muy bien Fabio La pisa Fabio Se saca el autio de encima Y le falta nada Dice el árbitro El lateral Van a pedir el cambio acá Hay cambio en gol Sale el autio Entra en agua Dice que juega como Neymar Da juego El árbitro para el equipo naranja Volvió a entrar Pablo Respiró un segundo A ver si con la cabeza Fuega el ato ¡Gol! ¡Gol! De Pablo De Pablo De Pablo Para poner el 1 a 0 Se abre el marcador Hace el topo Y festeja Gana 1 a 0 El equipo de Bruchy Fútbol Club Le arruina la fiesta El equipo de Dow Ahí va Venga Y no me digas que Fabio Va a tener el segundo No Muy pero muy bien Muy bien Fede El arquero El pase Pasa la pelota Dios mío Y se lo perdía Venja Calero El Bruchy FC Pero tiene el empate Low No le puede dar Tiene que afinar La puntería Lo buscaba muy bien Nahue En los pies de Nahue Que lo encuentra rápido Fer La pelota que le queda a Calero ¡Vaya pelota que le queda a Calero! ¡No! Muy bien Muy bien El arquero No pudo definir Venja Muy bien Santi El número 10 La pisa La besa La masa Toca con el 5 ¡No! Dejable el arquero Muy bien La pelota que le termina quedando el equipo naranja Va a buscar el arco ¡No! Muy bien Aguantó la pelota Y terminó definiendo El equipo naranja El Bruchy FC ¿Quién se pone en ventaja nuevamente? 2 a 0 Gana Adou En su debut oficial Les están arruinando la fiesta A ver, córner Toca la pelota a Fer La pelota que le queda a Nahue Llegó el agua Muchas gracias No entró No entró No entró No entró No entró No entró nuevamente La gente que se empieza a quejar con el árbitro Va a hablar Calero con el arquero Empiezan los empujones ¡Que no se pique el partido! ¡Que no se pique el partido! La tiene Fabio Toca la pelota Para Pablo Pero no La queda nuevamente el equipo naranja Va a buscar el arco Y sí Patien al arco Muchachos ¡Gol! ¡Gol! Nuevamente gol Del Bruchy Fútbol Club 3 a 0 Gana el equipo naranja Es que el equipo naranja Está haciendo algo Que no está haciendo el equipo marrón El Dow Está pateando al arco Quieren entrar tocando Hasta dentro del área El marrón Pechito hace la foquita Patea al arco Patea al arco Dios mío Nuevamente para Benja La tiene Santi Santi El 5 La tiene Fer Y ¡Gol! ¡Ahí va! ¡Gol! ¡Gol! Es gol del número 5 Es gol de Fer Se pone 3 a 1 El partido A favor del Bruchy Fútbol Club Descuenta al marrón Tenían que patear al arco Mirá Y ahora tienen agua ¿Por qué? Una de más Dios mío ¡Gol! ¡Gol! Explota la tribuna Con el gol De Benja Calero El gol Del Dow FC Descuenta Se pone 3 a 2 Gol de Benja Calero El capitán Para cerrar bocas Empiezan las barriadas Con Benja 3 a 2 Que puso lindo el partido Se puso lindo ahora Va a buscar el empate El Dow Casi que recupera el 10 Primero 25 minutos 3 a 2 Termina la primera parte Arranca el segundo tiempo Partido que por ahora Lo gana 3 a 2 El Bruchy FC Quiere la victoria El Dow En su primer partido oficial De la mano de Nahue Que se saca todo Encima la pelota Para Benja Que lo busca El 5 Cortada muy bien Benja Hubo cambio de arquero En el Dow Y mira como se va Se va Santi Se va Santi Mano 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 Afuera del área Y es amarilla Para el arquero Del Bruchy FC Al del pelo azul Busca el arco Le dice Se va la pelota Pelota Es de Santi Sale jugando el número 10 El habilidoso Rebota la pared Dentro hermano Muy bien La tiene el 10 Le pega el arco Hoy No te puedo creer La suerte Del equipo naranja El calor mamita Es la 1 y 5 Dicen Están avisando la hora Por las dudas La pelota la tiene Benja La toca para el 5 La tiene Santi Nuevamente Una vez que patea Al arco Y es gol El número 10 De Santi Partido 3 a 3 Le hace el topo Gillo a Pablo Insultos Hay insultos Benja Calero Que le hace señas Dos Dos le dice Al arquero Cambio ahora en breve La pelota que le queda A Nahue Reventó el palo Reventó Clank Sigue haciendo todavía 3 a 3 La tiene Benja Lo va a encargar a Benja Lo encara Toca el pase Muy bien para Fer Fer para Benja Gol 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 Golazo Benja Calero Después de una serie De pases Y rebotes Es gol Del número 33 El capitán Del capitán Del 2 El capitán Pone en ventaja A su equipo 4 a 3 Lateral Para el equipo Naranja Pide cambio Pide cambio Sale el número 33 Ingresa Con la número 9 Y se queda Con la cinta De capitán Wise 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 Lo buscan La tiene en ped Lo buscan a Wise Wise De taco Mirá Si la primera Que tocaba Iba a ser El gol de taco Se termina perdiendo La pelota por allá Y va a salir jugando El número 5 Como siempre La pelota para Wise Esta es el número 9 Esta es el número 9 Gol Le palo No se puede creer No se puede creer Son Maradona Wise Le gritan En su última etapa Gol 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 Del 2 UFC Que estira La ventaja Estira La ventaja Se pone 5 a 3 Hay 2 goles De diferencia Ahora Cuanto queda Arbitro Burro Burro le gritan Al arquero Y va a salir jugando La tiene Wise Wise Toca muy bien Para Nahue Gol 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 Del número 8 Que estira Que estira La ventaja El 2 UFC Gana 3 3 goles De diferencia 6 a 3 Cambio Juez Cambio 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 Ingresa Ingresa Benja Calero Con la número 33 Ingresó Lauti También Saludos a la mamá De Lauti Che Saludos a la mamá De Lauti Que dicen que está muy bien Un saludo ¡Ahhh! ¡Un saludo! ¡Gracias!